Bienvenidos a Can, cunámonos Ahora sí que nos disculpen ¿Cómo ha fallado? Yo creo que ahorita los niños no estuvieron mucho en clase yo creo que se tomaron una semana de vacaciones porque el internet pues ha estado fallado Sí, justamente por ejemplo mi hijo hasta mañana regresa a clases pero por ejemplo hay otros que están aquí que tienen escuelas fuera en Guadalajara o en Monterrey o en la Ciudad de México y pues tres días no pudieron tomar clases que sí hubo porque sus escuelas no son de aquí de Cancún los que tenían su escuela aquí en Cancún y que pues no hubo clases parejito o sea ahí sí y bueno, en el caso de los que estudian en Cancún pero están fuera pues no tuvieron clases a pesar de que ellos no tenían ningún problema pero bueno, esas son circunstancias oye, pero está bien, mira no tener internet, no tener televisión un rato la verdad que te acerca con tus hijos que habitualmente son medio dispersos y distraídos con esos temas, ¿no? Con tu cliente, con los amigos con la familia, ¿no? Sí, vamos a empezar con eso, amigo pues tiene todo que ver con este asunto de Delta y su paso por Cancún y esto fue lo que encontramos precisamente Amigos, nos encontramos aquí en Avenida Cancún esquina Conchacol uno de tantos puntos donde podemos mostrar pues algunas de las consecuencias del huracán Delta aquí atrás de mí un letrero de tránsito está derribado y bueno, pues así como este hubo muchas otras historias en las que se cayeron árboles anuncios, letreros en fin, una gran cantidad de artículos que volaron que se cayeron que se destrozaron en este paso del huracán Delta la verdad es que sí, me parece que hay una gran mayoría de postes y de árboles y de postes de cualquier otra cosa mira, es tan raro ver un anuncio ¿no? digo, no es el único obviamente igual que nosotros pero en realidad semáforos y anuncios resistieron bien ahora uno podría pensar que pues era un anuncio viejo, oxidado, mal puesto pero la verdad que está muy bien trabajado está debidamente colocado con una muy buena base de cemento simplemente es la fuerza de los vientos otra de las cosas que hemos podido ver en algunas zonas es como sopló en muy corta distancia para diferentes lugares el viento depende por supuesto de las ráfagas y del momento porque pudo haber sido que cuando el huracán iba de paso por delante el viento sopló de una dirección a otra pero cuando viene de regreso sopló para otra dirección y por eso podemos ver esto que le platico ¿no? que en algunos casos las cosas caen como en este caso hacia acá y un poquito más adelante vemos que las cosas cayeron hacia allá la verdad es que es de llamar la atención y desde luego bueno pues es una de las cosas que nos hemos encontrado en el patrullaje en el andar de las calles y desde luego bueno pues una experiencia más esto del huracán pues sí es el tema este letrero enorme caído no hubo muchos digo sí hubo otros no es el único pues pero no abundaron ¿no? los que estaban en jornatura hace años o en el municipio quien tú quieras cometieron un error en el permitir esos anuncios donde no se deben de poner anuncios debe estar limpia la zona hotelera ese es el castigo pero deberían de haber resistido a sabiendas vas a colocar un letrero un anuncio lo debes de hacer con las características de que estamos en una zona de huracanes sí y nuevamente para que resistan todo las fachadas que tuvieron daños si te das cuenta otra vez vuelve al mismo asunto de que son las que están hechas con tabla roca o duro como le quieran decir son las que se dañaron ¿no? son las que no tomaron en cuenta que aquí lo hemos dicho muchas veces pues si estás en una zona de huracanes no uses ese material o refuérzalo de otra manera porque otra vez las fachadas dañadas son las que están hechas de ese material exactamente eso es lo que se debe de hacer oye y se les olvidó que había pandemia la gente salió a la calle salió a a curiosidad como se le dice de chismosas bueno a ver qué había sucedido y sin y sin cubrebocas sí, sí, sí una gran mayoría salió se les olvidó que había pandemia oye pero yo te voy a decir que se les olvidó desde antes del huracán porque los supermercados cómo se pusieron de llenos era una locura y yo y yo también digo bueno a ver tenemos ya cultura de huracanes pero a veces se nos olvida nos habían anunciado que venía 26 kilómetros por hora que venía como categoría 4 si ya sabíamos que iba a durar solo 8 horas si ya sabemos que con Birma a pesar de que fue de lo peor y que llovió y viento y se quedó a los dos días había abasto los supermercados abrieron a los dos días pues no necesitábamos comida para una semana llevaban los carritos pero como si nos hubiéramos como para dos meses de su casa no es eso no está bien eso no está bien y además todo el mundo en el supermercado las colas inmensas o sea fue terrible yo no quiero pensar dentro de 10 días a ver si no tenemos un rebrote duro por este asunto y luego en las casas ¿no? ¿qué tal? que te vas a la casa del vecino porque tiene cortinas anticiclónicas y tú no y entonces está el vecino con su familia más su mamá más su tío más tu familia y ya adentro todos todos sin cubrebocas todos hablando todos ya como si no pasara nada se nos olvidó bueno a muchos se les olvidó estamos en como está sucediendo en España en España ya se les puso muy cañón el asunto si en Madrid ya se decretó alarma hay una digamos disparidad entre lo que quiere hacer la alcaldía de Madrid y lo que quiere hacer el gobierno federal hay un cierre parcial por parte de de los gobernantes de Madrid pero la federación ya dijo hay alarma en Madrid ya están en un reconfinamiento y hay otros otros lugares de España en donde están ya a un nivel máximo de contagios debo hablar son tres zonas muy importantes entre los que está Cataluña por cierto es Cataluña Andalucía y Navarra ellos ya tienen un dato alarmante es el peor dato de la segunda ola Cataluña Andalucía y Navarra así que si no queremos que nos pase eso nos tenemos que estar sucediendo en otras partes de veras entrevisté a Rafael Reynoso y la verdad lo que me dice don Rafael que es un experto en árboles 90% de los árboles que se cayeron no son de la región palmeras de la zona hotelera no tienen mantenimiento y les decía yo como mantenimiento y me dice no nada más siempre una palmera y se riega se checa que no esté enferma que no esté esto que se le dé mantenimiento que se haya poda no se hizo la cantidad yo que vine a la zona hotelera me di cuenta de lo que había sucedido que va bueno en todos lados cantidad de árboles caídos sobre todo lo que decía ficus de almendros sí fíjate que yo creo que aquí hay dos cosas digo tuvimos vientos de 200 kilómetros por hora las palmeras que hay pues son palmeras que sembramos nosotros porque acuérdate que nos quedamos sin palmeras aquí en Cancún bueno en todo Quintana Roo por el amarillamiento letal entonces se ha reforestado con palmeras en algunos lugares pero son sembradas entonces no son palmeras puestas por la naturaleza en forma natural y pues tienen cierta debilidad ¿no? otro punto por el tipo de suelo que hay en Quintana Roo si no son árboles de la región las raíces no se profundizan bueno estos árboles particularmente en mi caso particular siempre le he hecho culpa a los ficus yo he visto como los ficus además crecen inmensos pero como no son de la región sus raíces no se profundizan y de verdad se caen muy fácil levantaron hasta la raíz se les levantó sí la verdad es que me gusta mucho el ficus y hay que recordar siempre que las raíces son del tamaño de las ramas y como no se profundizan por ejemplo el ficus entonces imagínate un ficus grande se extiende las raíces y rompe banquetas rompe calles rompe tuberías entonces y muchos con todo y raíz con todo y raíz porque son someras son someras no se profundizan esos los almendros también no son de la región ya hay muchos pero sí sí hubo una cantidad de árboles impresionante que se cayeron muchos 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 árboles y bueno pues es una poda natural de alguna manera pues finalmente los huracanes son cuestiones naturales la ciudad olía almendro por donde ibas olía almendro bueno los espectaculares y todos ahora sí que están vacíos los espectaculares en primer lugar nadie se está anunciando ¿por qué? por la reactivación económica nadie está gastando en algo que que no le interesa están canalizando a través de las redes yo creo que su promoción y su publicidad pero no 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 están poniendo espectaculares lo cual en lo personal tú sabes que a mí me da mucho si toldos y todo eso se voló fíjate que aquí hay una una cuestión también importante este huracán se forma de un día para otro prácticamente hubo 24 horas para prepararnos así es oye los robos y saqueos este como la policía cibernética detectó a los que querían hacer saqueos a través de el C4 se dieron cuenta y todo eso y y la bronca por ejemplo de repente en las redes ves gente manifestándose cerrando avenidas pidiendo y exigiendo que les pusieran la luz cuando no se dan cuenta que nos afectó a más del 80% de la ciudad nos quedamos sin luz y que poco a poco a los trabajadores haciendo lo imposible de la CFE para que pronto todos volvamos a la normalidad en cuestión de energía si me llamó mucho la atención eso a mí también lo comenté en nuestras transmisiones de radio que me llamaba la atención que la gente estuviera molesta porque no tenía servicio de luz particularmente de luz se quejaba mucho del agua pero hay que recordar que el agua dependía de que hubiera luz que hubiera energía eléctrica desde los pozos de captación pues funcionan con energía eléctrica las bombas que extraen el agua del subsuelo y luego los cárcamos de rebombeo funcionan con energía eléctrica entonces si no hay energía eléctrica no hay agua así de fácil y sencillo entonces la gente culpando a Huacán culpando el servicio de alimentación de agua cuando no tienen nada que ver y aparte muy desesperados después de dos días parecía que no se estuviera haciendo nada pareciera que no hubiera cuestión de reacción yo sé que no tener luz y no tener agua es una friega total la vivimos a nosotros nos tocó hay que ser empáticos y saber que pues si se está trabajando estás viendo cómo la gente trabaja y le está echando ganas a la reactivación entonces pues si de repente hay exigencias que creo que están un poquito fuera de lugar pero bueno yo también creo que finalmente se hizo la Comisión Federal de Electricidad dijo que en 48 se iba a tener al 100% creo que no llegó al 100% pero sí muy cercano entonces me parece que se hizo un buen trabajo y en 48 horas tener ya todo listo pues la verdad bien otra vez por la Comisión Federal de Electricidad que nos vuelve a enseñar que para momentos de emergencia es extraordinario bien por la Comisión también estoy de acuerdo y por las autoridades de veras encabezadas desde Carlos Joaquín y Mara y ahora que vino el secretario de la Marina y el coordenador todos muy bien todos trabajando muy bien CFE felicidades la verdad a pesar de que no tengo luz pero entiendo la bronca y lo de los robos y esto de los saqueos de veras que este tipo de cosas como saca lo peor de algunas personas o sea querían entrar a saquear pues una tienda de conveniencia para sacar algo de comer y demás hubo hasta balazos quemaron cosas como ya dijiste de necesidad o sea la verdad no sé queriendo sacar ganancia de donde no la hay para participar yo creo que en este caso la actuación de la policía fue extraordinaria desde antes del huracán dijo estamos listos para operativos especiales para evitar los saqueos porque no lo vamos a permitir y así sucedió afortunadamente hubo cosas mínimas pero creo que fue un trabajo también muy interesante nos fue saldo blanco nos fue bien no va a terminar me enteré de una de una desgracia que debe yo digo que debe tomarse como una persona que fallece a consecuencia del huracán dos días después del huracán una persona iba caminando en el africanamiento de las américas pasa por un charco y se electrocuta o sea pisó el charco y había cables caídos ya había energía eléctrica y bolas no me digas una señora una señora falleció electrocutada por esta circunstancia entonces como te digo pues habría que apuntarlo como una víctima de este huracán porque los cables estaban tirados ahí por el huracán y pues no se dieron cuenta que estaba tocando el agua y no tuvimos esa pérdida compañero ni modo ahora sí como lo sentí que no debería de haber habido pero compañero hay que ser solidarios con todos ser empáticos como dices tengamos pacientes ellos que no tenemos servicios todavía seamos pacientes seamos tolerantes la verdad vivimos aquí y la temporada de huracanes no ha terminado para todos los amigos de Cancún deberíamos estar agradecidos de que no pasó nada grave con este huracán que nos entró que hubiera sido fatal para todos nosotros pero vienen algo peor ustedes se fijan estamos en el kilómetro 5.5 de la zona hoteleras cuando hoy apareció una cuadrilla de gente humilde haciendo el trabajo de alguien que lo mandó a deportar todo este manglar todo el manglar que están viendo lo están desmortando de una manera atroz la policía reaccionó muy rápido y ya lo pararon pero tenemos que evitar que esto pase cuando alguien quiera hacer algo así lo tiene que hacer con las bases legales sacando el estudio en cuanto ambiental teniendo los permisos las licencias todo el poder si no nuestro Cancún va a cumplir un desastre más grande que el huracán ayuden a parar este tipo de desastre por favor compañero esto fue Cancún ¡Cancúnámonos!